Cuauhtémoc Blanco debuta en novela, señores. Ya nada más faltaba esto. Después de que el propio futbolista dijera que no se lanzaría a la actuación, él lo dijo, fue el productor Salvador Mejía quien salió a confirmar que Cuauhtémoc formará parte del elenco de El Triunfo del Amor, donde va a interpretar a un bombero que vive en una vecindad. Es muy querido y de buenos sentimientos. Pero eso no es todo. El personaje de Cuauhtémoc estará enamorado del personaje que hace Mighty Perroni, señores. Y luego se enamora de Dorismar. Espérense, espérense. Dorismar con el bombero. Yo no soy un bomberito, un bomberito. Hasta en la pantalla chica el Cuauhtémoc se ve envuelto en bastantes líos amorosos. Vamos a recordar que hace unas semanas, este astro del fútbol grandioso, cuando le preguntaron sobre si él participaría en novelas, a ver qué dijo él realmente. Dijeron, vas a participar en novelas. Miren su respuesta. No actúo. A lo mejor sí me la viento, pero no. Yo, mi trabajo es el fútbol. Y también no lo hago porque me van a cargar la mano mis compañeros. Entonces, mejor zapatero de zapato. Él dijo la verdad. O sea, él dijo, yo no actúo porque lo grande de él es su deporte. Pero acertó. Pero dijo que sí, que a lo mejor lo hacía. Mira, ya confirmaron que va a estar. Y va de, es de bombero su personaje. Un bombero muy lindo. Un bombero muy, como muy querido por el barrio. Que apaga el fuego. ¿Eh? Que apaga fuego. ¿Ha tenido algún entrenamiento con los artículos de bomberos? Tiene un muerto conducto para aprender. Porque ya sé mucho. Yo no he estudiado un libro todavía de los que ha hecho con él.